Esta tarde cuando salga del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte un poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos los vecinos Llevaré tocando mi grabadora Llevaré puestos mis zapatos nuevos Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando salga del trabajo Pa' que vean que no soy un limonero Cuando encuentre a tu gente por la calle Sonaré fuertemente mi dinero Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Pa' que sepan tus vecinos criticones Que yo siempre te llego bien bañado Me echaré tonitas las nociones Cuando falte un poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan todos los vecinos Llevaré tocando mi grabadora Llevaro, llevaro, llevaro Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaro, llevaro, llevaro Llevaré tocando mi grabadora Llevaro, 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 llevaro ¿Y quién es el que anda ahí? ¡Por mí! ¿Y quién es el que anda ahí? ¡Por mí! Llevaro, llevaro, llevaro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.